Música Bienvenidos a una nueva entrega de Si se puede, el programa semanal de Toma la Tele dedicado a la vivienda, a sus derechos y problemas asociados. Esta semana terminaba el plazo para acogerse a la Ley de Protección de Deudores Hipotecarios, que el Gobierno estipuló en un mes desde su aprobación en el mes de mayo. La plataforma de afectados por la hipoteca ha presentado una denuncia por la indefensión provocada a la ciudadanía en amenaza de desahucio, para las cuales parece no existir el Estado de Derecho. Hemos venido a presentar un escrito al decano de los juzgados, haciéndole una reflexión y una petición como consecuencia del final del proceso que el Gobierno ha fijado de la manera en la que lo ha hecho. De 30 días para que aquellos que estaban en procedimientos judiciales pudieran reclamar en base al tema de la asistencia de cláusulas abusivas en sus hipotecas. Este plazo, que se ha fijado de una manera absolutamente altera y absolutamente premeditada, ha impedido a los afectados, conocedores de su situación, poder atender y concurrir con tiempo suficiente para defenderse. Pero para todos aquellos que además desconocen cuál es el fondo de su situación, hoy venimos a reclamar que los juzgados, en la medida en la que sea posible, tomen la iniciativa para que este plazo pueda acoger a un mayor número de afectados para poder defender sus derechos. Una consecuencia de esta iniciativa es la de poder ayudar a todos aquellos que no perteneciendo o no acudiendo a la PAC, sin embargo, están en una situación similar. Casos estos a los que va a haber que informar posteriormente con otras iniciativas que desde la plataforma de afectados vamos a llevar a cabo. 30 años de no aplicación de la ley de la directiva europea, 93.13, que han tratado de tapar con 30 días para impedir que los resultados pudieran perjudicar a los valedores de toda esta situación, a los bancos, que durante este tiempo se han venido a beneficiar de manera absolutamente inaceptable. Creemos que es una pieza más de una ley Frankenstein que lo único que supone es un aldabonazo más en defender los intereses de las entidades financieras y en incumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se sigue violando el derecho a un procedimiento con las debidas garantías y evidentemente vamos a seguir planteando, más allá de este plazo, reclamaciones en cuanto a los contenidos de los contratos. Queremos denunciar además que existe la obligación por parte de la Judicatura de controlar el contenido de los contratos y de proteger y tutelar los derechos de las personas ejecutadas. Este juzgado 31 y 32 de aquí de Capitán Maya ha sido una verdadera trituradora para las víctimas de la estafa hipotecaria. No ha habido ninguna información para las víctimas, no hemos tenido ninguna información, más bien han sido denegadas nuestros derechos como es para tener un abogado de oficio y un procurador. Y por lo tanto, a través de este sistema nos han vulnerado nuestros derechos. Además, no es ninguna justificación para, en algunos casos que se ha presentado una demanda por estafa hipotecaria, que argumentan que no hay personal, sabiendo que hasta el momento hay más de 400 mil familias lanzadas a la calle y no ha habido ninguna justicia para ellos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Perú no puede! Bueno, pues nosotros y nosotras lo que planteamos es continuar con la movilización. Es decir, que no piensen que este plazo concluye nada, sino que este plazo lo único que vuelve a demostrar es que en este país se están violando los derechos humanos, que las leyes se están dictando a las órdenes de la Asociación Española de Banca, de los consejos de administración de las entidades financieras y de los grandes inversores internacionales en contra de los intereses de la mayoría. Y, evidentemente, hacemos una llamada a la movilización activa, primero para conseguir el cese de las violaciones de derechos humanos, pero a continuación también para pedir el cese de la impunidad y el juicio y el castigo para los responsables de la estafa hipotecaria. La actualidad de la semana nos deja las siguientes noticias relacionadas con la vivienda. La obra social La PAH, a través de la plataforma Afectadas por la Hipoteca de la RAF, ha devuelto el derecho a la vivienda a varias familias que se habían quedado sin hogar en Villanova y Agueltrú, Barcelona. El bloque de pisos es propiedad de Caixa Penedés, entidad incluida en el rescate financiero, mientras que algunos de sus directivos están encausados por delitos de administración desleal. Es el décimo edificio liberado por la obra social La PAH. Varias familias afectadas por las hipotecas, junto a la plataforma Stop Desahucios, se han encerrado en la oficina central de Cajasur de Córdoba. Al acto también ha asistido Ada Colau, portavoz de La PAH. Las familias han ocupado la entidad para intentar lograr una negociación y pedir la paralización de todos los procedimientos de desahucio. Esta semana, la Audiencia Provincial de Córdoba ha considerado abusivas las cláusulas suelo de Cajasur y les obligan a eliminarlas. La plataforma Afectados por la Hipoteca ha pedido que las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios se anulen con efecto retroactivo y se repongan a las personas hipotecadas las cantidades que han pagado de más por este concepto. La familia que ocupó una vivienda propiedad de La Caixa en la localidad Navarra de Berriozar podrá vivir durante dos años en otro piso propiedad de la entidad con un alquiler social de 110 euros al mes. La plataforma Afectados por la Hipoteca en Navarra ha recordado que Marcos Morán y su familia fueron realojados. El viernes 14 de junio, el Ibima ha intentado llevar a cabo un nuevo desahucio en el barrio de Entrevías, en Madrid Capital. Se trata esta vez de una vivienda donde convivían una mujer con su madre y sus tres sobrinas. A pesar de haberse paralizado el desahucio, se ha fijado una nueva fecha para el 25 de octubre. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! He puesto suelos, he puesto lavabos, he puesto la llena, he puesto puertas, es que he puesto todo aquí porque aquí no había nada, he puesto todo yo. Y si no a las vecinas preguntaréis, es que he puesto todo, he reformado toda la casa entera. ¿Y de qué me ha valido? De nada. ¿Cuántos vivís aquí? Cinco. ¿Y los niños qué edad tienen? Tengo un sobrino con 15, una sobrina con 10 y una sobrina con 7 meses. Y se ha ido. Me daba miedo. Y mi madre que no quería que estuviesen aquí los niños y mis hermanos, mis puñadas. Y se han tenido que ir. ¡Este desahucio lo vamos a parar! 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 ¡Si se puede, si se puede, si se puede! ¡Siente werden sochi, lo hemos marado! ¡Hasta septiembre! ¡Hasta octubre! ¡Hasta octubre! ¡A la gente de la plantilla! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡Muchísimas gracias por apoyarnos a todos! ¡A todo mi barrio! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡A todos! ¡La lucha es el único partido! La plataforma Afectados por la Hipoteca de Ciudad Real ha conseguido la tercera dación en pago de la ciudad. Después de seis meses de negociación realizadas por la PA junto con los afectados, se ha alcanzado la firma por la que el matrimonio con dos hijos y sin ingresos vuelva a tener un techo digno donde poder vivir. Una vez más, la PA y la ciudadanía han demostrado que sí se puede. El precio de la vivienda continúa descendiendo durante el primer trimestre del año. La retirada de los estímulos fiscales para la compra de viviendas está consiguiendo que la burbuja inmobiliaria acentúe su descenso. El valor de las viviendas es a día de hoy un tercio menor de lo que se registraba cuando estalló la burbuja del ladrillo. La vivienda de segunda mano, asimismo, ha llegado a rebajar su precio a la mitad de varias comunidades autónomas. El Consejo General del Notariado ha presentado este jueves el órgano de control de cláusulas abusivas en los créditos, en concreto sobre las cláusulas suelo de las hipotecas. Estas cláusulas son límites aplicados a los intereses hipotecarios para evitar que estos se reduzcan y el Tribunal Supremo las ha derogado recientemente. El Colegio Notarial ha explicado que su objetivo es impedir que se introduzcan estas cláusulas en los contratos, lo que incrementará la seguridad jurídica y ayudará a prevenir impunaciones judiciales. El sábado 15 de junio se han dado cita en Valencia a más de 60 plataformas de afectados por la hipoteca de todas las comunidades españolas. El objetivo era evaluar la campaña de la ILP y los escraches y debatir sobre las próximas acciones. A pesar de no haber conseguido cambiar la ley, han valorado positivamente la evolución de la plataforma. Se percibe un crecimiento del movimiento que alcanza ya las 160 plataformas en todo el Estado. Según Idealista.com, el Colegio de Registradores de España ha contabilizado hasta 35 cláusulas habituales en los contratos de hipoteca, que no se deben admitir en el registro de la propiedad, aunque el organismo especificado que no se trata de cláusulas abusivas se destacan las de suelo y techo, los intereses de demora o las de vencimiento anticipado. El Instituto de Vivienda de Madrid pone a la venta los pisos protegidos del Plan Joven, cuyas opciones a compra comienzan en el 2014 y 2019. El proceso de adjudicación finaliza el 25 de junio y la comunidad prevé cobrar 170 millones de euros. La modificación de la Ley de la Vivienda aprobada en Andalucía se votará en el Parlamento catalán la próxima semana. Sin embargo, es probable que Convergencia y Unión y el Partido Popular, dos formaciones habitualmente enfrentadas, unan sus votos para obtener una mayoría en la Cámara y que detengan esta modificación. La próxima semana veremos si podemos gritar en Cataluña si se puede. El Parlamento de Navarra está estudiando implantar un impuesto sobre las viviendas vacías que puede suponer duplicar el valor de la contribución urbana. El alcalde de Pamplona, donde hay alrededor de 8.000 casas desocupadas, propone la creación de un registro informativo de viviendas vacías e incentivos para el alquiler. La Padel Lanzarote denuncia que la banca March sigue cobrando la cláusula a suelo declarada ilegales por el Tribunal Supremo. BBVA deja de aplicar cláusulas a suelo a más de 500.000 clientes. Novacaisa Galicia también estudia eliminar sus cláusulas de suelo de sus préstamos hipotecarios. El Banco Santander y el Banco Sabadell se resisten a eliminar las cláusulas de suelo de sus préstamos hipotecarios para no entrar en pérdidas. Andalucía expropia dos viviendas en Granada con su decreto antidesahucios. Ya van tres viviendas expropiadas desde que entrara en vigor la Ley Andaluz Antidesahucios. La PAD de la Sierra Norte denuncia que los desahucios han llegado al Valle de Lozoya. Pero no solo eso, sino que los vecinos de localidades cercanas sufren muchos problemas para alimentarse y se han visto la necesidad de recoger alimentos para repartirlos entre los afectados de los pueblos del norte de Madrid. Stop Desahucios de Guipúzcoa exige a Cuchabán que retire el índice de referencia de préstamos hipotecarios. Según han explicado varios afectados, el mantenimiento de este índice hace que no puedan hacer frente al pago de sus cuotas hipotecarias. En Cádiz se ha conseguido la acción en pago para el caso de Miguel Carrillo. Recordamos, se quitó la vida a causa de un problema con el banco. La familia se pregunta si ha sido necesario que su padre muriera para que le hayan concedido la acción en pago. El Pleno de la Eurocámara ha aprobado la semana pasada un informe sobre la vivienda social que recoge la petición de que la normativa europea incluya procesos de renegociación de la deuda o la acción en pago para los deudores o las familias en situación de quiebra. El Parlamento Europeo tramitará, junto con el informe, una nueva legislación sobre créditos hipotecarios que incluye la acción en pago como una solución ante el impago. Grecia aprueba una ley que facilita el pago de las deudas hipotecarias a personas en dificultades económicas. La normativa dispone que la mensualidad de la hipoteca no supere el tercio de los ingresos mensuales durante cuatro años. Los requisitos para acogerse a la ley están dirigidos a familias de escasos o nulos recursos. Para las personas desempleadas existe la posibilidad de suspender el pago de las mensualidades durante seis meses. La televisión digital latele.cat, con sede en Barcelona, informa de que en la mañana del 15 de junio la antena por la que emiten ha sido precintada por los Mossos de Escuadra de manera ilegal. La dirección de esta televisión, que colabora activamente con Toma la Tele retransmitiendo nuestro programa, está trabajando en un recurso para conseguir la vuelta a la emisión, en defensa de la información libre y veraz. Desde aquí nos sumamos a su reivindicación por la libertad de prensa y de información. Como cada semana, os presentamos la agenda Stop Desahucios de los próximos días. Aún así, os recomendamos que consultéis las páginas web de Stop Desahucios para confirmar cada convocatoria. Muchas gracias por estar con nosotras un capítulo más. Os recordamos nuestro correo electrónico, si se puede, arroba tomalatele.tv, para que enviéis cualquier sugerencia, comentarios sobre el programa o cualquier aspecto relacionado con la vivienda. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!